Vamos a comenzar a la cuenta de 3, 2, 1, hoy cocino por ti, directamente en la cocina, le vamos a contar a la gente. Vamos a hacer algunas cosas. ¿Quién nos va a cocinar? Cuéntale a la gente, a ver. Primero va a ser un pollo, ¿no? Y yo voy a necesitar ponerlo por aquí. Son 11 minutos, ¿eh? Yo les recomiendo que acelere porque 11 minutos pasan rapidísimo. Sí, se pasan rápido, es verdad. Claro que sí. Les recordamos a la gente que Rosaría nos va a cocinar un motepillo con pechuga al romero con un toque de salsa oriental, que ahí empezamos a incorporar. Me paré un poquito de salsa oriental también, claro que sí, con los amigos de ILE que son parte. Y le vamos a recordar a la gente los ingredientes necesarios para cocinar este motepillo con pechuga al romero y un toque de salsa oriental. Necesita motes cocinados, queso muzarella, un huevo, media taza de leche, sal, pimienta, hile, achiote, un achiote, vino blanco, romero, salsa china, lechuga, crespa. Todo eso lo va a combinar aquí el día de hoy Rosaría para lograr conquistar el sueño que estaba buscando, el día de ayer buscaba en realidad Pato y obviamente representando a Francesca. Pato no ha podido estar presente hoy, pero está Rosaría para representar este sueño porque Francesca es imperiosamente necesario que reciba un tratamiento en el exterior, en Alemania puntualmente, para tratar ese tumor y ese tratamiento cuesta ni más ni menos que 75 mil dólares. Mucho dinero y obviamente toda la gente se hace carne de una situación en la cual está en riesgo la vida de una persona. Es difícil, pero tranquila que lo va a lograr Rosaría, tranquila. Vamos a intentarlo. ¿Usted me contaba que cocina en su casa? Nunca. Nunca, jamás en su vida cocinó. ¿Y cómo crió cuatro hijos? ¿Cómo fue? Con ayuda de Dios y de mi mamá también. ¿Y alguien que cocine? Claro, por supuesto. ¿Su mamá cocinaba normalmente en su casa? No tanto, ella tampoco era tan buena para la cocina. ¿Y qué cocinaba en su casa? Teníamos un ayudante de toda la vida. Perfecto. Que indudablemente venía a... Vamos a poner a calentar aquí el mote. Empezamos el mote, claro. Eso es un poco diferente porque normalmente se hace con mote maduro. Perfecto. Y yo creo que voy a necesitar un ayudante aquí. ¿Un ayudante? Ah, bueno, ha tocado pulsado. Aquí llevamos, aquí llevamos. Vamos a llamar a Edgar. Edgar, venga. Cuando entre Edgar a la cocina, tiene un minuto para que Edgar haga todo. Así que suelta todo. Rosalía, suelta todo. Suelta todo, Rosalía. Hace todo, Edgar. Hace todo, Edgar. Hay que mezclar eso para ponerlo, sí. Vamos a poner aquí un poco de sal y pimienta. ¿Le falta un poquito de leche, quizás, o no? Sal y pimienta. No, ya está. Está bien. Creo que es suficiente. Perfecto. Edgar viene a solucionar lo que Rosalía no puede. No, no, no. Rosalía es muy buena. Aparte de eso, tiene muy buen paladar. Vamos a subir esto de aquí porque está muy bajo. Vamos a subirle a 8. 15 segundos. Y aquí estamos. Estamos en 45, exactamente. Esto creo que estamos. Estamos bien, estamos bien. Parece que estamos bien. No sé cómo quedará este plato terminado. Restan solamente 8 minutos, 7 segundos. Además sin cebolla, porque no me gusta la cebolla. No le gusta la cebolla, pero está bien que cocine como a usted le gusta. Eso le importa. Es una nueva innovación al plato tradicional cuencano. Así es que hay que dejarle que... 20 segundos restan en este momento. Vamos a ponerle aquí, vamos a agregarle creo que un poquito más de sal a esto. El vino, el vino para que... Y el vino al agregarle el vino. Pero si lo llamó para que cocine, ¿qué sabe? Vamos a ver. Aquí vamos a dejarlo totalmente. Es su receta. Porque además esta es medio les inventado yo. O sea, creo que las he copiado. Cocina de autor. Sí, aparte de eso, yo creo que al final le ponemos un poco de queso. Vamos a limpiar el área. Que esto esté perfecto. Necesito un plato aquí, ¿no? Tranquila. Ya casi está. Usted tranquila que va a tener todos los elementos necesarios. ¿Cuánto resta para llegar? Perdón, producción, ¿cuánto resta? Eh, vamos a tomar, vamos a tomar y estamos esto ya mismo un poquito de listón. Tiempo, tiempo, tiempo. No puede hacer absolutamente más nada. Queda todo en manos de Rosalía. Hay que moverlo y probarlo antes de... Perfecto, muchas gracias, Edgar. Como siempre, mientras Rosalía empieza a terminar este plato, tenemos un consejo, por supuesto, de Estefi, que está acompañada el día de hoy, como siempre. Súper bien acompañada con Marina, que me trae un producto fabuloso que a mí me encanta. Sí, Estefi, pues bueno, es nuestro producto estrella, es nuestro producto nuevo, un producto espectacular, ustedes pueden ver aquí en pantalla, es una olla vaporera, donde vamos a poder realizar todo lo que nosotros queramos. Es más, de hecho, yo traje un... Y súper light, súper light, súper rápido. Nada de grasa. Imagínate ahora, lo que nosotros hacemos es la cocina inteligente, ¿no es cierto? Es lo que ocurre, que por lo general no tenemos mucho tiempo para cocinar, pues no te preocupes porque ahora esta va a ser... Agüita. Vamos a hacer... No, Estefi, ya le pusimos agua antes por cuestiones de tiempo. Yo lo que hago es poner unos camarones, ya les sazoné con un poco de sal y ajo, pones encima las verduras, en esta ocasión yo voy a... puse lo que es el brócoli y espárrago y nada más tú prendes, le pones en el tiempo que se da unos 10 minutos y le dejas ahí. Y le dejamos actuar. Nos podemos ir abajo a ver a nuestros hijos a ponerle atención a nuestros hijos. Exactamente, Estefi, es la cocina inteligente lo que nosotros hacemos ahora. ¿Por qué? Porque ahora no tenemos mucho tiempo para cocinar todo lo que tú quieras, langostinos, camarones, carne, pollo, todo de una manera fácil, práctica y sencilla. Vamos a ver cómo se encuentran los camarones después de unos poquísimos minutos. Ya regresamos. Ya lo vamos. Estamos viendo cómo termina en este momento, le estamos colaborando con la temperatura de la horna. ¿Tienes un tenedor? Sí, por favor, un tenedor. Para comer los anteriores platos y no lo tenemos, pero estamos viendo cómo termina. Restan solamente 5 minutos, 25 segundos en este momento. Es una receta propia, un derecho de autor por parte de Rosalía. Y me parece que tenemos que empezar a recordar una vez más el caso que es por el cual estamos cocinando en este momento, que es por Francesca. Francesca tiene 13 años, tiene un tumor intramedular y necesita de un tratamiento en Alemania que cuesta 75 mil dólares. El día de ayer estuvo Pato aquí con nosotros cocinando Pato Borja y hoy no pudo estar presente, pero Rosalía se hizo cargo de este sueño y viene a cocinar para lograr cumplir el sueño de salvarle la vida a Francesca. Y algo muy importante, como siempre, me voy a trasladar un poquito con la cámara 3 por aquí porque quiero contarle a la gente que yo siempre utilizo la ropa de Estudio Vax. Señores, miren, primer plano para los amigos de Estudio Vax con toda su colección. Ahí vemos en pantalla www.estudiobax.com y los teléfonos de contacto para conocer toda su colección. En este catálogo está toda la colección de la ropa espectacular. Realmente, miren, camisas, pantalones, zapatos. Realmente quiero agradecer de corazón, Angelito, que siempre es parte de los sueños también. Hoy cocino por ti. Es una empresa ecuatoriana que crea tendencia de moda en el mundo. Así que gracias, Estudio Vax, como siempre. Y ahora sí me meto directamente en la cocina porque restan solamente 4 minutos, 8 segundos. Y vemos cómo empieza a emplatar Rosalía, cómo empieza a darle forma a este plato típico de Cuenca. Me interesa que cocine cosas típicas. Rosalía, comida tradicional. Pero es con mi toque, a pesar de que no cocine. Y con el toque de Rosalía. Así es. Sería un motepillo a la Rosalía, sería una cosa así, ¿no? No sé. No sé, no sé. No le voy a llamar. ¿Esto se lo habrá cocinado a sus hijos cuando eran pequeños? Alguna vez hice, sí. Alguna vez, sí, sí. Pero muy rara vez, realmente. Muy rara vez. Y hoy tienen los jueces la oportunidad de probar un plato de autor de Rosalía interesante. Estamos casi en la recta final. 3 minutos 32 segundos. Restan muy poquito tiempo, pero Rosalía la tiene clarísima. Ya está casi con el plato terminado. Vamos a ver qué sabor tiene eso. Los jueces sabrán identificar el puntaje el día de hoy para cada uno de los participantes. Recordamos algo muy importante. Los días jueves, como ustedes saben, los jueces no califican individualmente con puntajes para cada plato, sino que directamente le van a dar 3 puntos al mejor plato valorado, 2 puntos al siguiente y 1 al siguiente, para que esos puntajes se sumen a los participantes que no han superado la primera etapa. Rosalía, le invito a que coloque el plato directamente en el centro de la mesa.